Muy buenas chavales, aquí es Aramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y sí, como estáis viendo justamente en el título, era una serie bastante esperada por todos vosotros Vuelve el Road to Diamond Como ya sabéis, llevo bastante temporadas sin clasificar, llevo bastante temporadas sin jugar como tal en Ranked De hecho, la última fue hace dos temporadas que únicamente jugué 10 partidas Me pusieron Patino 2 y no volví a jugar más en Ranked Vale, anteriormente a eso, llevo durante mucho, mucho temporadas sin tocar Ranked ¿Por qué me he metido ahora de nuevo? No sé Me apetecía, estaba en falta esa sensación y oye, quiero meterle mucho caña en esta temporada a Rainbow Six Siege Y espero obviamente que todos vosotros me apoyéis, tanto en Twitch como en Youtube ¿Vale? Porque todo esto obviamente lo vamos a jugar en Twitch De hecho, ya he clasificado como tal, ¿vale? Así que ellos que me vieran en directo ya saben qué rango me han puesto Y en Youtube, bueno, vamos a intentar ir a un capítulo por día ¿Vale? En este caso voy a meter las 10 partidas de clasificación Es decir, vais a ver todas las partidas que hago, tanto buenas como malas Tengo que decir que obviamente va a haber partidas malas Porque no todo el mundo puede jugar bien durante todo el rato, es más que obvio Y en mi caso, decir que hasta el día de la nueva temporada Llevaba un mes sin tocar el R6 prácticamente, ¿vale? Llevaba un par de semanas sin hacer tal, sí, pero bueno, mi gente No me enrollo mucho más, simplemente agradeceros a todos el apoyo que vais a dar en esta serie Porque eso es más que obvio, la verdad Estuve viendo justamente las estadísticas, tanto de likes, de comentarios Todo el apoyo que me diste en la anterior temporada que hice esto Que fue, como ya he dicho, hace unas dos temporadas Y la verdad es que os encanto Y en este caso espero que así sea, mi gente Un ratito de 5.000 likes para más videitos como estos Aunque me encantaría llegar a 10.000 likes en este vídeo ¿Será posible? No lo sé, obviamente solo depende de vosotros, mi gente Un placer, no me enrollo mucho más Como ya he dicho, tendréis todas las partidas de clasificación Y obviamente si juego más Ranked, que espero que sí Tendréis todas las partidas Vale, sin nada, un placer, nos vemos el siguiente videito con más y mejor Bueno, mapas, ¿no, Pablo? Sí, de verdad, sí Bueno, Melo Ranked Vamos a darle caña Después de mucho tiempo Este señor ha decidido meterse a jugar Ranked Yo digo que dura una semana Venga, seguimos ¿Tanto? No sé, ¿eh? Nah, pero a lo mejor, claro, pues no de streamer duras más, ¿no? Pero... Puede ser, también te digo que, Pablo, llevo... Estoy frío, como si no hubiera hecho absolutamente nada Ahí me he levantado la siesta Ya vienen lloritos Eso es que... Estamos los dos igual, la verdad Pero bueno Venga, Pablo, no pasa nada Esa es la mejor forma de comentar Porque se me ha apoyado Mira, de hecho, la última vez que ranqué Fue hace... Dos temporadas, si no recuerdo mal Hice diez partidas en dos días Y no volví a jugar más Increíble, la verdad No, no, tal cual, ¿eh? O sea, hice dos días y ya está Gané, creo que fueron 7-8 de 10 Me pusieron un platino 2 Y dije, hostia, qué guapo Venga, mañana ranqueo Que va, no volví a jugar más ranque Bueno, tal cual, ¿eh? Y... Vale, voy a poner esto aquí Estoy viendo así para reforzar y tal, la verdad Pero sí, hace mucho que no ranqueo Hace mucho, mucho tiempo Y tengo ganas, ¿eh? Te lo digo, tengo ganas Ahora con el tema del modo streamer Que por eso tenemos puestos todos estos nombres y tal Pues... A ver qué tal Aunque hay un poco... Hay bugs en el modo streamer Hay veces que se te ve el nombre real que tiene, sí Bueno Bueno, pues nada Vamos a ver qué tal Voy a... Voy a tapar todas las escaleras traseras, ¿vale? Las voy a tapar enteras Ok No creo que pusiera esto Vale Está el punto de reforzar prácticamente Empezamos bien, amigos ¿En serio? Pues si... En pasado yo estaba todo bien, ¿eh? Aquí has puesto algo, verdad Sí Vamos a ver Una camarita de... ¡Jú tiburón! Ok Estoy nervioso, ¿eh, Pablo? Me cago un día Vale, estamos bien posicionados ¿Qué personas eres tú? Están droneando La parte de atrás Sí, parece ser que van a abrir Vale, voy para allá Vale, Alberto Uy, va Estamos pasando pegado tú ¿Estás pulsando escaleras? Debe estar muerto Me voy a ayudar Vale, muerto Vale Hay dos más, ¿vale? Muerto Uno dentro, ¿vale? Ya está Han entrado, ¿vale? Un poquito Muerto uno, ventana Otra que abajo Vale, uno voy a cociar en la escopeta de abajo, Pablo No había muerto Ah, me voy, me voy Dejo el dedo ¿No habías matado tú el dedo a la escalera? No, no Yo he matado uno de ventana El smoke ha matado otro de la escalera Habían dos Eso es el fallo, ¿vale? Ese es el león, ¿vale? El que son escaleras con escopeta ¿Cuántas balas tengo, Pablo? 13 Vale Son tres Bueno, son dos Perfecto No me jodas, hermano Droleado Ah, ahí te Vale Tú tienes escaleras, ¿vale? Ahí está No, no, la que tienes tú La que estabas volviendo tú Mencias Buena Mi colega, ¿eh, tú? ¿Esto es el compito? Vale Va para la otra Por detrás tuya No, no, no Ahí hace a mí Hace a mí, tranqui Vale No se va a pasar a ti Vamos Es que Es que Justamente iba por aquí ¡Vamos! ¿No vas a ver tú? ¡Vamos! ¡Vamos! Fete, cuando tú has matado a alguien Que justamente, claro Como yo iba llegando Has matado tú aún Y pensaba que era el de la escalera, tío Y justamente el de la escalera Pero el smoke no había matado a otro en escalera Es que habrían dos escaleras Eran dos Vale, vale, vale Mata otra la S Tú, ¡Vamos! Tengo en todo súper frío, ¿eh? Estamos aquí a ver las No, 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 no A ver las llegan Ahí, perfecto Nada, es que Digo, hostia Como está el smoke Y estamos aquí muchos Me voy a ir para atrás Y hice un prefer a la ventana Y me cargué al pavo Sí, de hecho El de la ventana Te lo comenté Es que justo estaba enterando Sí, sí, sí Pero claro Lo que no sabía era Que el de la ventana Es justamente el que habías matado Bueno, bueno Me gusta ¡Va! ¡Dios! Llevaba mucho tiempo Y sin jugar con alguien en ranked ¿Eh? Sin exagerarte Yo creo que llevo un mes y medio Y dos meses Sin jugar con alguien en ranked Es que ¿Sabes por qué te he dicho Hoy de jugar ranked, Pablo? Estuvimos El otro día que estuvimos con Ari y tal En el En el mapa este de Oregon Que he jugado en la partida Me gustó mucho Recordé esa sensación De estar súper concentrado En la partida Y darnos los callos De decir No sé qué No sé qué O sea, te digo Me gustó muchísimo, tío Y fue como Uf, me apetece, ¿sabes? Me apetece un jugar ranked, tío Digo, quiero sentir esa sensación De Coño, de las partidas normales No estoy tan concentrado Tal cual Pero aquí es como Estoy full focus, ¿sabes? Y aunque En las primeras partidas Voy a estar súper, súper frío ¿Sabes? Es normal Me apetece tanto tiempo Y además que apenas juego Tenés en cuenta Que desde que empezó La La temporada Como tal Hace unos días Llevaba un mes Y jugaba prácticamente Llevaba ni menos Vale, perfecto Voy a poner esto Esto lo voy a poner En las escaleras Para que No podáis romper Mucho fácil Me voy a quedar yo Para aquí en tiburón, ¿vale? Vale Ahora abajo Ah, no Eso se ha ruido Así que tengo un poquito la mano Lo he dicho Minimum un par de partidas Hasta Hasta estar al final Están puseando el aje Están en la ventana Vale Ahora en ventana De toro Vale He roto uno, ¿vale? No Me han puseo a mí Por abajo ya Garaje Me han puseo a mí Me han puseo a mí Por abajo ya Garaje Me han puseo a mí Por abajo también, ¿eh? No más Están puseando a garaje No se me escucha, ¿no? On the stairs Pues A ver si me escucha El otro día no Depende del día Como esté la cosa Me voy a ayudar un poquito ¿Cuál lento qué cojones esto? Sí Ahí no tengo que estar en 4 Ha vuelto ya, ¿verdad? Sí Mana ¿Principal? ¿Bueno me? Es que te digo, estoy frío Pero en fría a nivel de que tengo las manos frías, ¿sabes? Y eso porque Una escalera en el garaje Una escalera es de garaje y otro piano Garaje y piano No, no he abierto brecha aquí atrás, ¿verdad? Uy, vale Y ya no en garaje ¿Tienes cámara de garaje? No, no Vale Vale Aguántale Está en toro ya Avanza toro Con pincho te avanza muerto Bueno Estaba en la puerta, ¿no? Sí Sí Ahí troleada yo abajo, tío Ya aguanta mucho tiempo abajo Es que me he ido por abajo Para la ventana A ver si veía a los de garaje Pero no los veía, tío Me he quedado abajo mucho tiempo Y me ha venido De momento van bastante lentos Atacando, de momento Sí, sí, sí Ahorita hace otro rojo Ok Te pillé un nazo, amigo Guau, juego súper safe, ¿eh? Es normal Juego súper safe porque estoy Ultra frío Luego ya iremos variando Es que ahora mismo es Normal, yo creo que es normal Hasta el tema de los callouts Como que dudo varias veces Como, ¿cómo se llama eso? Tal, no, no sé qué, no sé cuánto Soy hasta lento diciéndolo, ¿sabes? Cuando eso de normal Es como que sale solo Los callouts Vale Bueno, pues nada Pues no hay mucho más que elegir aquí Es que tengo un montón de amuletos Y ninguno me gusta, tío Sí, es increíble Por cierto El otro día había No sé quién era Que tenía como mil amuletos, tío Y luego me puse a ver Digo, si solo tengo yo A ver, solo tengo 600 y algo Pero como máximo Me pone que tengo Que hay 700 Es decir, ¿cómo es posible Que a él le aparezcan 300 más, tío? Sí Vale, me voy a abrir Joder, he pasado directamente Sí Ah, por el preso de abajo Superísimo Me queba Yo voy a ver si hago un spawn beat aquí con Azami, tío A ver si me sale, tío Vale No, no tengo muy claro dónde mirar Dónde había que mirar Pero bueno Esto está reforzado, todo esto está reforzado, ¿no? Vale Seguramente me queda aquí en este lado Sí, voy a quedarme aquí Me he reforzado Sí, sobran cuatro Se queda aquí y me pira Ah, no vienen por aquí Vale, me he quedado el punto, ¿vale? Está el Jager donde Donde me voy a quedar yo Mira cámaras en segundillo, ¿vale? Vale, van desde el garaje, ¿vale? Ah, no están fuera Vale Tienen una nomaza Tienes un pincho arriba de las escaleras, ¿vale, Pablo? Vale Vale, ventana de baños ¿Y como horda? Vale ¿Qué has hecho? No, no, no Estoy troleado Pero bueno También me está saliendo Vale Es que esto me perjudica Es mala esta para correr Pero esto para pillar Es imposible Vale Muchas gracias a Prey Grande, compañero No, no No, no La podría chapar Vamos a la esa y polete Vale, están en toro, ¿o tú? Están en toro, tiburón y todo eso Vale, aquí nada de momento Nada, pues se hace los compras La plaga de todo de leyes Tú, modo mío Muy gusto las pilas Este momento Mierda, ¿eh, gente? Voy a dronar un poquito Vale, ya estaría Último también está por aquí Diría No, mira por aquí Buena, buena, buena ¡Voy a la partida! A mí me cae Me arranque volando, ¿eh? No, agafes, ¿eh, Pablo? Vale, es que chéremelo Vamos a hacer una cosa Ruseo No, no, no estoy caliente Vamos a hacer una cosa Son cuatro, Pablo No, me sube la polla Vamos a hacer una cosa Van a ir a la bandería Hay que pillarse un britcher Me lo puedo pillar yo Me da igual Hay que pillarse un britcher Y abrir la pared de esta De las literas ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entrar por ahí ¿Sabes? Vale Entrar por ahí Hay que dronear todo eso bien Y demás Yo creo que toro Lo que es toro Tiburón y todo eso No lo vamos a tocar Vale Hay que entrar por esas dos paredes A ver si podemos hacer algo por ahí Me parece perfecto Cojo un uptweech ¿Vale? Para quitar cositas De hecho Podríamos cambiar ahora Me podría poner O te lo podría poner tú Un Maverick Y yo hago rappel ¿Sabes? ¿Sabes dónde te digo, no? Sí, exactamente Y me abres Y yo puedo ver todo eso, tío Vale Me abres todo mí si querés Me pillo yo Cérdense Cógete un Maverick Vale, perfecto Vale, perfecto Vale Mira el que tengo por aquí No va a ser Clalie Está todo bien Vale Humos O te lo doy las humos Yo creo Sí, un hubo para tapar La puerta esta Del punto No está mal No te estoy jugando Ultra safe Pero ultra safe A ver La primera partida En teoría suele ser más fácil Porque estamos jugando En un ranked ¿Sabes? Y es como No sé Sí Bueno, aunque también te digo No tiene mucho sentido Porque es como que te mide El rango de la anterior temporada Y nosotros somos alto Por ejemplo Estamos jugando Contra un platino 1 Un platino 2 Y un diamante 3 Hostias Y el nuestro Somos un platino 1 Platino 3 Platino 2 Y yo no sé Yo no tengo rango Ah, me pondrá que soy diamante Pero por hace mucha temporada Vale, hay que llevar cuidado por aquí Hay que llevar cuidado también con garaje No quiero que me jodan desde garaje Vale, yo por allá ¿Dónde me tenía? Ah, es verdad Yo tengo que abrirte Sí, tú abres, tú abres con este Vale, 5-3 Bueno, voy Camino, eh Vale, rapeleo yo y tú abres, ¿vale? Abre ya Espere, 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 cabrón Que no estoy todavía Estoy siquiera Vamos, vamos Vale, voy abriendo Estás comiendo Vale, he muerto uno, ¿vale? Eso es Puse yo baño, ¿vale? Vale, entro Buena, señor No me ha tiempo ni a decir Que en camino Vamos Que buena partida, tío Clean 4-0 Me gusta Mantecón Fácil y sencillo Y para toda la familia Hola que sí Eh, aquí Que buena, que buena, tío Hostia, después de mucho tiempo Volvemos a la Ranked Jugando urgente, eh Chaval Bueno, este tic Le daba Au Chao Adiós Gracias por ver el video.